No sé, nunca le había dado un valor económico tan grande. Es la que más tráfico de barcos tiene de todo Estados Unidos. ¿Os acordáis de mi cumpleaños que Pau me trajo a un sitio? Y a ver si te miendo. La consentida. Hemos venido a ver los salmones y pagas lo que tú quieres. No estoy de broma, eso cuesta un análisis de sangre. Ya te veis, llevo esto abierto y aquí la tobillera. No debería haber salido a andar tanto, ¿eh? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 10 de marzo y nada, estamos en Ballard que está como al norte de Seattle. Es como un barrio más de Seattle y hemos venido aquí con Cris, Íñigo y un amigo de ellos, de Pamplona, que está de visita. Y nada, vamos a dar un paseo por aquí, que hay un market y también vamos a comer por aquí, supongo. He grabado antes corriendo en casa porque mi plan de hoy era grabar el house tour, pero tengo el tobillo mal. Me duele bastante, no sé, supongo que cuando entro en calor ya me duele menos. Soy menos consciente, pero esta mañana cuando me he levantado y he pensado en recoger todo, ponerlo todo bien para el house tour, digo... No sé, como que nos ha dado mucha pereza grabarlo y justo nos han escrito ellos diciéndonos el plan. Y hemos dicho, bueno, pues salimos a la calle que hace súper buen día. Mirad, solo llevo la camisa esta, es una camiseta debajo y esta chaquetilla que tampoco es que la podamos llamar abrigo. Que eso, que hemos salido para disfrutar del buen tiempo y digo, pues grabo vlog. Así que no sé lo que va a salir de esto porque es ya como la una de la tarde. Ya hemos desayunado y todo, estábamos en casa organizándonos para grabar el house tour. Cuando he decidido no grabar... ¡Ah, qué dolor! Cuando he decidido no grabar el house tour y grabar vlog. Y nada, lo de mi pie, realmente no se ve nada. Nada más que llevo un poco la bota con la cremallera bajada, que llevo una tobillera porque me duele bastante. No sé, como hace un tiempo creo que os lo dije que me había hecho daño corriendo. Bueno, corriendo, haciendo deporte, no sé cómo. Supongo que corriendo. Y me dolía, pero no le di mucha importancia. Luego paré de correr, aunque seguía haciendo mi rutina. En vez de correr, hacía bici. Y esta semana volví a correr dos días y me ha vuelto a doler, pero en plan un dolor muy fuerte. Entonces, pues eso, me he comprado una crema y una tobillera. Y esto ya a ver si se me mejora, porque no se ve hinchado ni nada, pero supongo que por dentro tiene que estar inflamado porque me duele bastante. Ya veis, llevo esto abierto y aquí la tobillera. Y es eso, ahora que he empezado a andar me duele menos porque creo que como que lo tengo en caliente, pero en cuanto lo paro, terrible. Mirad, este es el restaurante al que vinimos con Gigi, Dylan, Chelsea y Kike. ¿Os acordáis que era una antigua librería? Pues este es. Estamos en el mismo barrio. Y nada, dejo de hablar que ya os he dado la chapa. Ah, eso, que he grabado todo corriendo porque no nos daba tiempo, porque justo nos han avisado y hemos dicho 20 minutos. Y 20 minutos ha sido prepararnos, maquillarnos, vestirnos, recoger un poco, dejar allí bien. Y eso, que íbamos corriendo. Estamos ya en el Farmer Market y estábamos aquí viendo lo de la raclette, lo del queso este que te ponen así. Me estaba acordando del viaje a Nueva York. ¡Qué rico! Me había preguntado ahí, Nico, pero en plan, ¿qué te ponen debajo? ¿Pano o no sé qué? Y digo, a nosotros nos lo pusieron con patata. Era como muy raro y de repente miramos y lo estaban poniendo sobre patata. Entonces, dejadme en los comentarios si sabéis si es que el original se hace con patata. Porque luego en el menú tienen otro tipo sándwich y no sé qué. Pero hemos visto como que muchísimos eran con patata y nosotros en Nueva York también lo tomamos con patata. Entonces, pues eso, igual el típico es con patata. Aunque si queréis seguir mi recomendación, está mucho más bueno con pan. No sé, igual es que yo no se acostumbra a comer patatas con queso, pero no sé, es muy rico. Aunque bueno, dices patatas con queso y te acuerdas de las... De las de... ¿Cómo eran estas? De estas con queso del... ¡Ay! Del Foster Hollywood, qué buenas, ¿eh? Nada, hay un montón de comida. Vamos, de hecho, todo lo que hemos visto de aquí para atrás es comida y bebida, tipo kombucha y cosas así. También como un mercado en plan de verduras. No sé, muy guay. Mira, aquí venden manzanas. No sé, me gusta. Encima es que hace un tiempazo increíble. Sí, está súper a gusto. Mira que voy con los ojos así, medio ciego. Porque aquí tacos. Que ramen. Mirad, esas señoras de ahí te escriben poema. Dices, el tema que tú quieres y pagas lo que tú quieres y te escriben un poema lo que tú quieras. Mirad este sitio con la bandera de los Cubs. El equipo de béisbol de Chicago. Estamos ahora en los Ballad Locks, que es donde vinimos cuando vinimos a hacer la entrevista con Pau. Pienso que todo ya lo hemos contado, pero es que realmente como venimos de Turimo, pues lo contamos todo ya en su momento. Y nada, acabamos de ver eso como cruza un barco, que ya os lo enseñé cuando vinimos aquella vez. Y creo que aquella vez fue más impresionante que esta, pero es que no veo nada. Esta esclusa es la que más tráfico de barcos tiene de todo Estados Unidos y está rodeado de un jardín botánico en plan, que también es uno de los idiomas más visitados de todo Seattle. Mirad, ahora mismo estamos ahí. Es un canal que comunica dos lagos. Este de aquí, de aquí. This Union. Y este de aquí, que... ¿Este no es un lago, no? Puyet Sound. Puyet Sound. Vale. Nada, ahí estamos. Y entonces se abre la esclusa esta para que pase, pues eso, de ahí se nivela el nivel del mar este y ahora se abren allí y sale por allí. Mirad, aquí lo ponen muchísimo más claro, te lo ponen cuatro a paso, pero sí. Y esto es lo que dice que está rodeado del jardín botánico. Que hay bastante gente bien mirando. Estamos andando por aquí y voy como 7.000 metros por detrás porque me duele el pie. No sabéis cómo, está doliendo mucho más. O sea, creo que no debería haber salido a andar tanto, ¿eh? Y encima se me ocurrió ponerme las botas. No sé en qué estaba yo pensando. O sea, yo creo que ha sido. Que me he visto agobiada porque nos estaban esperando. Este pantalón es como más cortillo, en plan, para que no se me viera el tobillo. Eh, de pasar frío. Me he agobiado, en plan, también te llevo a carcetines largo porque llevo la crema esta, en plan, para el dolor del tobillo. Y he dicho, ala, si no se me ve ni esto, ni la muñequera esa, ni nada. Las botas estas pesan. Y voy en plan, que... No sé si me estoy haciendo un favor o... ¿Cómo se dice cuando no te estás haciendo un favor, Pau? ¿Un desfavor? No sé. Mirad, estamos cruzando ahora mismo la esclusa. Y espero que no se me caiga la cámara. Mirad lo que ha bajado el nivel de agua. Qué bestia. El agua ha llegado por aquí. Hemos venido a ver los salmones. No. Hemos venido a ver los salmones. Venga, venga, Íñigo. ¡Valiente, sal! Hemos venido a ver los salmones, pero hay un cartel de que está cerrado, así que no vamos a ver salmones hoy. Pero me acuerdo, ahora viendo este cartel, este de aquí, que cuenta en plan como todo lo de los movimientos de los salmones. Los movimientos, no, como la migración de los salmones. Me acuerdo que lo conté en el blog, que es cuando vinimos a ver esto la primera vez. Y Pau me decía, pero no cuente eso, que no interesa. Y era como a mí me interesé un montón. En plan, no sé, nunca había oído. Nunca, no sabía cómo lo hacían. Y me parecía interesante saberlo. Cómo migran, cómo se crían, cómo se van, dan la vuelta y luego saben volver aquí. Saben volver al sitio donde nacieron solo. Me parece alucinante la historia. Estamos de vuelta en Seattle. Bueno, en Seattle, antes también estábamos en Seattle, pero digo, estamos de vuelta en nuestro barrio y vamos a ir a comer a un sitio. Que hemos intentado venir dos veces y creo que las dos veces hemos estado haciendo vlog, ¿no? ¿Os acordáis de mi cumpleaños que Pau me trajo un sitio y al final acabamos yendo a otro porque nos daban como 30 minutos o 40 minutos de espera? Pues es este sitio. Y ya está, ya estamos en la puerta. Son como las 4 de la tarde, tenemos un hambre que da calambre. O sea, nos morimos de hambre ya. Vamos a ver si hay cola o no hay cola. Ya hemos terminado de comer, hemos comido como a la vuelta de esta esquina hasta el restaurante y ahora estamos en esta heladería. A ver, ahí. Y se están comprando un helado, pero nosotros... Yo sé que tengo ganas de helado en realidad, pero tenemos en casa que compramos ayer uno y luego por otra parte... Sí, está muy bueno. Tengo un Mase que otra cosa, creo. No sé, no me apetece mucho. Me apetece, pero no me apetece mucho. Me tengo frío, sí, tengo frío porque ya se ha ido el sol, aunque ya todavía nos queda una hora de luz. Hoy han cambiado la hora con España y ahora en vez de nueve horas tenemos ocho horas de diferencia. Tenemos una hora más de luz, o sea, ya diría hasta las 7. Son ahora como las 6 de la tarde, o sea, es que hemos comido súper tarde, hemos comido a las 4. Y no sé qué va a resultar de este vlog, yo creo que va a ser uno de esos vlogs súper cortos, pero... Yo no estoy acostumbrada a llevar mis topillitos al aire. Ya, es que puedo llevar calcetines de esos portillos y tiene frío. Y yo tengo el pie rabiando, solo quiero llegar a casa y estirarlo y ahora hay que bajar a Gigi. Hola, corazón Cete, hola, sí, sí, ya. Mirad, mirad qué guay, lo tiene comido, comido, comido la tía. No, eso no se hace. Ya estamos en casa, le acabamos de dar, de poner de comer a Gigi y nos vamos en realidad ya a pasearla, pero queremos que coma antes para ver si hace caca fuera. Así que mirad mi niña. Mirad, cuando Gigi está muy emocionada, no quiere comer y la única forma de que coma es dándoselo de la mano a la tía, la consentida. A ver si come ya sola, déjala a ver. Mirad, ¿no? Quiere comer de la mano. ¿Va? Toma un poco. Ah, mira, pues sí. Venga, campeona. Mirad, esta es la cama nueva que le hemos comprado a Gigi porque la suya la destrozó. Estamos en casa, está jugando ahora Pau con Gigi, ha estado aquí sentada conmigo un ratillo y ahora se van ahí ellos a pasear. Y yo como no quiero andar más porque, en serio, me está doliendo, de hecho me voy a poner a cocinar. Para esta semana voy a meter un par de cosas en el horno súper rápido porque paso a estar ahí de pie también y ya le estoy temiendo hasta ahí de pie. No sé, igual soy un poco exagerada pero como que me da miedo moverlo. Antes solo me dolía por un lado, por el lado de dentro de la pierna y ahora me duele también el empeine por delante, no sé. En fin, que nada, que voy a ponerme a meter cuatro cosillas en el horno para tener para esta semana. Voy a hacer lentejas también, pero no lentejas en plan puchero de esto, en plan plato, sino para hacer lentejas. Ah, y a fregar el suelo ahora aprovechando que no está allí y ya está. Y ya me voy a sentar y no me voy a levantar hasta mañana. Así que venga, os vais vosotros ya. Sí, ya vamos. Venga. Venga. Pues por fin he terminado. A ver si enfoca o no se enfoca. Ay, Dios. Voy a ponerme ahora la crema esta en el pie y otra vez a ponerme la tobillera. Aunque no sé si esperaba que venga Pau porque me ha dicho, igual te viene bien ponerte hielo. No sé qué hacer si ponerme hielo o ponerme directamente la crema. Nada, estoy esperando a que terminen las cosas del horno para ahora sacarlas. Pero por fin ya estoy sentada aquí, ya está todo limpio, me he duchado. Todavía no han venido, o sea, se están dando el paseo del siglo. No cierro el vlog para que no sea tan corto, pero vamos, no creo que hagamos nada más. Supongo que veremos una serie. Igual, eso, cenamos algo, aunque son las siete y media todavía no tenemos mucha hambre. Y tengo miedo por el viaje a San Francisco porque hoy es domingo. Pues nos vamos el jueves por la noche. Y van a ser tres días de andar y de hacer cosas y quiero estar en plan a tope. No quiero estar, pues como hoy, que me dolía y estaba en plan ir más lento. O iba dando las chapas. O sea, no dando las chapas, pero no iba en mis planas capacidades. En plan, yo ando mucho más rápido. Si no, mejor esta semana sí que iré al médico. Y nada, ahora voy a esperar a que lleguen estos dos. Voy a ponerme algo mientras es Netflix. Ya están aquí Gigi y Pau. He estado ahí sentado un rato con Gigi. Ya tengo la crema puesta en el pie. Y lo tengo un poco al aire para no ponerme la tobellera. ¿Me pongo en el calcetín? No, ¿no? No, deja que se quede un poco la fumada. Os he dicho que iba a hacer la lenteja y se me ha olvidado. Entonces me lo ha recordado ahora Pau y se está poniendo a ver hacerla. Y os voy a enseñar cómo ha quedado la verdura salida del horno. Por aquí una cosa, por aquí dos. Y por aquí esto. Y ahora aquí las lentejas. Y por aquí las zanahorias. Sí, las zanahorias siguen ahí. Y esto, échale, échale el comino. Sí, más, más. Le he hecho comino porque leí que daban gases. Y realmente no quiero que me dé gases. No por otra cosa, sino por el dolor que se me lía en la tripa. Se me hincha, todo. Entonces leí que el comino quitaba los gases. En plan que si los hacía con comino, le restaba los gases o algo así. No sé. El caso es que da igual eso. Porque no mando gases. No sé, no... Lo hice como un poco preventivo, pero de sabor está tan rico. No lo hago así, tipo... Pues plato de lentejas de España. Lo hago así para echárselo a ensalada. Para echárselo a bols. Y es que queda tan rico. En serio. ¿Qué pago que te encantó también? Está muy bueno. Buenísimo. Y me estoy quedando sin batería. Pero os tengo que contar una cosa de la factura médica. En Estados Unidos. Esperad. A ver, voy a sentarme aquí y os cuento lo de la factura. Es como la enseño para que no se vean mis datos. Pero bueno, os pongo en situación. Hace como un mes fui a hacerme una analítica de sangre normal y corriente de las que nos hacemos en España. Entre comillas, gratis. No digo gratis, pero sé que pagamos. Lo único que no se paga la sanidad como se paga aquí en Estados Unidos, ¿no? No sé bien cómo funciona la sanidad en Estados Unidos porque en real hemos empezado a usar nuestro seguro este año. Pero sé que el seguro cobra una parte. Dependiendo del seguro que tengas, pues cubre más o menos. Pero es verdad que las facturas médicas son muy caras comparadas con España. O sea, no tiene nada que ver con los seguros privados de España, ¿no, Pau? No, es que no. No, porque los precios que emite el hospital o que emite el médico son brutales. Total, os pongo aquí, espérate a ver. Aquí, que mira, ya se me ha venido allí encima y todo. Total, que fui a hacerme la analítica, ¿no? Y pues me hicieron, eh... Pau, están en la factura. En mi factura, guay, donde viene todo descrito está en mi agenda, creo. Es que aquí pone todo que es blood test, pero no pone el qué, ¿sabes? Bueno, el caso, para que veáis el número. No estoy de broma, eso cuesta un análisis de sangre. Y tenía otra factura que guardé para contároslo, pero no sé dónde está. No está ahí, en serio. No. ¿Y allí? Pues eso no encuentro, en plan, hemos estado buscando la factura, pero no sé dónde está. Salía detallado, en plan, el de la sangre cuesta esto, el de las hormonas cuesta esto, el de no sé qué. El hierro cuesta esto, o sea, todo lo que te vas midiendo. Mirad, he encontrado lo que os decía, y este es la ferritina, 100 dólares, bueno, 95. El hierro, 67. El estradiol, que creo que es la hormona de la mujer, ¿no? 300. Esto es la tiroides, ¿no? Creo, 130. Testosterona, 398, tío. Aquí hay otros que no sé lo que son, 21. 213. Este, 33. Pero muy bestia lo que valen. ¿Qué os parece que el total de una analítica de sangre sean esos 1.300 dólares? Es que yo creo que en España no vemos las facturas, ¿no? Porque igual en España cuesta lo mismo y se paga por la seguridad social. No tengo ni idea. O sea, pero me parece carísimo que aquí obteniendo un seguro, aún así tengamos que pagar. Ah, eso. Nuestro seguro nos ha cubierto 1.000 dólares, o 1.100 dólares. Nosotros nos hemos tenido que pagar 200 de esa analítica. O sea, que bueno, está muy bien, pero... Y eso con un seguro muy bueno. Eso, teniendo un seguro médico bastante bueno. Me parece una pasada lo que cuestan las cosas. O sea, lo que cuestan las cosas. Lo que cuesta es una analítica médica que nosotros, o al menos yo, no sé si soy muy buena o muy mala, pero yo doy como algo básico que hago cuando voy a España y que, no sé, nunca le había dado un valor económico tan grande. Y no soy de las que van al médico cada 2x3 a pedir pastillas, por si alguien me lo va a decir, pero... Pero eso. Cuando me llegó la factura fue como... En serio. Ese es mi dato interesante del día. La factura americana. Por poquitas me he quedado sin cerrar el vlog. He venido a la cama a ponerme ya la rodillera esta que... Yo no sé si es para... Buena idea, que me la ponga para dormir o no. ¿Cuándo hay que dejarme la paz? Porque esta mañana me levanté con el pie súper tirante. ¿Me lo quito? Sí, quítate. A ver. Pues nada, voy a quitarme, también justo me la acabo de poner. Y nada, voy a aprovechar para cerrar... Bueno, voy a quitarme la y ya aprovecho para cerrar. Que nada, eso. Voy a aprovechar para cerrar aquí el vlog porque... Eso, ya no vamos a ir a dormir. Así que nada, espero que os haya gustado el vlog. Seguramente me haya quedado un vlog corto porque sé que no he grabado muchísimo. Es que tampoco me he hecho mucho. Empecé el vlog tarde y bueno... Eso es un domingo improvisado en nuestra vida. Así que... Si os ha gustado el vlog, por favor, dadle dedito para arriba. Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Dale a la campanilla para que os avise que he subido un nuevo vídeo. Creo que tenéis que darle a la campanilla dos veces. Que muchos me habéis dicho que YouTube nos avisa. Y según está investigando, son movidas de YouTube raras. Así que lo único que nosotros podemos hacer es que os suscribáis. Empezaros por Instagram. A los que no tenéis Instagram, pues aseguraos de estar suscritos al canal, de darle doble click a la campanilla para que YouTube os avise o haya más probabilidades de que os avise. Y nada, que me dejéis comentarios abajo y que nos vemos en el siguiente, que ya será en San Francisco. Así que un beso enorme. Adiós. 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 Adiós.